¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fun. Bueno, pues hoy jugamos frente a Árabes y muy presumiblemente lo vamos a hacer con el peor once que podríamos tener, especialmente porque tenemos una pareja de centrales, Varane y Militao, que no se caracterizan precisamente por ser netamente expeditivos y de hecho con ellos hemos cosechado tres derrotas en tres partidos que han jugado. Así que bueno, pues obviamente las ilusiones que yo tengo para este partido son más bien pocas, por no decir ninguna, puesto que además de estar plagados de baja, pues lógicamente lo que se va a quedar en el campo no me genera ningún tipo de confianza. En principio los cambios en el once van a ser grandes en el sentido de que comparado con el Alcoyano, con el partido del Alcoyano, evidentemente volverán a jugar los teóricos titulares, si es que podemos llamarlo así. Courtois imagino que estará en la puerta, luego el tema del lateral derecho, imagino, imagino que volverá a estar este Lucas Vázquez, pareja de centrales, como he dicho, Varane y Militao, en la izquierda Mendy y luego ya por delante Casemiro Modric Cross, obviamente, y luego por delante pues seguramente otra vez Hazard, que no me inspira ninguna, nada, o sea absolutamente nada a día de hoy, Benzema, Kenifun y Fa, y luego pues por la derecha imagino que tendremos, perdón, tendremos seguramente a Asensio por la izquierda, Hazard y Benzema seguramente escorado a la derecha, aunque estarán, como digo, como siempre, moviéndose y tendrán mucha libertad de ataque, en todo el frente de ataque y todo este tipo de cosas, ¿no? Así que como veis, pues las perspectivas de que ganemos hoy, la verdad es que no son muy altas, es cierto que el Alavés camina en la parte baja de la clasificación, pero como el Real Madrid parece que tiene el gusto de dejarse puntos precisamente con los equipos de la zona baja, pues seguramente a lo mejor nos dan alguna sorpresa, el Alavés se viene arriba, puesto que ha visto el partido del Real Madrid frente al Collano, y dice, bueno, pues si ellos pudieron, ¿por qué no vamos a poder nosotros? No sé tampoco qué actitud tendrá el Real Madrid, no sé qué idea tendrá el equipo blanco acerca de, bueno, de intentar ganar, no sé si seguirán con la misma actitud, de la misma forma, de la misma manera, pero desde luego, sinceramente, es que no estoy nada motivado para este partido. Así que nada más, amigos, dale like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis, y por supuesto, suscríbeos en mi canal, DrJFutbolanFan.